La segunda va a ser si los derechos fundamentales que tenemos los mexicanos, básicamente acceso a la información, protección de datos, deben quedar a cargo de una mayoría, es decir, si una mayoría puede negarnos esos derechos, o si realmente la Constitución es la que nos tiene que garantizar el ejercicio de esos derechos. Y la tercera es esta parte donde nosotros estamos involucrados en un esquema de presión jurídica y política al Senado. Primero, el impasse. Nosotros como consejeros ciudadanos observamos desde agosto del año pasado que había una falta de acuerdos en el Senado, aún cuando había liderazgos y plásticas de las comisionadas y los comisionados para sacar adelante estos nombramientos que estaban listos. Había un dictamen de dos comisiones, Transparencia y Anticorrupción y de Justicia, que le propusieron ya a la Junta de Corrupción. ...del gobierno para habernos tenido en esas condiciones tres años, para que después nos dijeran, bueno, se cierra la fuente de empleo. Son tres años y un mes prácticamente, Adriana Urrea. ¿Por qué llegaron a este punto las cosas? ¿Hay interés político detrás? Pues llegaron a este nivel simplemente por la falta de voluntad de la directora San Juana Martínez para llegar a un diálogo, un arreglo con las y los trabajadores. Nunca se reconoció por parte de la dirección que hubo una violación a los derechos laborales, que hubo desplazos injustificados. La directora prefirió llevar a este nivel el conflicto laboral en lugar de reconocer estas faltas, que nosotros consideramos son cuestiones que no solo nos afectan a nosotros como trabajadores, sino que es un golpe directo a la propia política laboral, a las autoridades laborales y al propio presidente, que siempre ha dicho que en esta administración se defienden los derechos de los trabajadores, y bueno, teniendo a una funcionaria haciendo todo lo contrario. Entonces ese fue el tema de la realidad de por qué llegamos a este conflicto. El sindicato y las y los trabajadores siempre manifestan... Si usted está interesado en asistir a este gran concurso de la elegancia automotriz 2023, pues le voy a dar un número, apúntele. Son 10 pases dobles. Es correcto. Maravilloso. Prácticamente son 20 pases. Son para el día sábado 22. Ajá. Lo que seguramente el que vaya el sábado va a querer estar el domingo, Pepe, porque hay tanto que ver. Pues sí, pero el sábado va gracias el domingo ya que pague, ¿no? Bueno. A ver, vamos a ver el número. Perdón, 55-5166-3403. Lo repito, 55-5166-3403. A las primeras personas, 10 personas que llamen, y les vamos a dar a cada cual su pase doble, y ahí le van a decir en este número. Te propongo a ti para que seas diputada, senadora, pero ya que ganaste para cumplir con la equidad, la paridad. La paridad, ya que ganaste suplente, hombre. Quítate tantito, yo voy a entrar yo, machito, voy a entrar en tu lugar. Tu esposo, tu hermano, tu hijo. Y luego eso se modificó y se logró que la suplencia fuera de mujeres. Que el tribunal ya no se meta en eso. Que ya no se meta en recomponer cuando no hay paridad. El propio tribunal fue el que decidió que una mujer encabezara el INE, que le tocaba después de tantos años de creación, primero el IFE y luego el INE, por primera vez en la historia, a una mujer encabezar ese órgano tan importante. Pero producto de una demanda. Y de una decisión del propio tribunal que le obligó a la Cámara de Diputados. Pero escuchando el clamor ciudadano. Así es, y obligó a la Cámara de Diputados a mandar una quinteta de puras mujeres para la presidencia. Pero pues no encontró a nadie mejor que a Jesús Ramírez Cuevas, que no solamente no puso orden, sino que no puso nada y no pudo arreglar el problema de la huelga. Entonces, en esas condiciones, lo que le quedó al gobierno fue, como si esto fuera una película de Buñuel, convertirse en el ángel exterminador y se acabó. Se acabó la agencia. ¿Qué importancia tenía la agencia? Pues según el presidente de la República, ninguna. Según las consideraciones expresadas en el presupuesto que le seguían otorgando, aunque estaba una parte de la agencia paralizada, lo cual hubiera hecho innecesario el presupuesto, pues era para promover la imagen de México, para generar información fidedigna, información real y todo lo que no se... Esta fue una producción de Grupo Fórmula.